Sumamente auspicioso, así definieron desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios al lanzamiento del programa Te Sumo, un programa que tiende a precisamente generar empleo entre jóvenes de 18 a 24 años y otorga beneficios impositivos y también recursos para el pago de los salarios a las empresas que los contraten. El objetivo es que en un año se creen 50.000 puestos de trabajo. Los empresarios tendrán marcadas ventajas impositivas para los jóvenes, la posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Para jóvenes de toda la Argentina, jóvenes entre 18 y 24 años, con la escuela secundaria ya completa, es la formación laboral donde hay un periodo a cargo del Ministerio de Trabajo, justamente de entrenamiento, de civilización en el puesto de trabajo. Ahí también el Estado acompaña con un pago de parte del salario, que puede ser entre el 53 y el 70% del salario. Cuanto más pequeña es la empresa, esto es para mi Pymes, y cuanto más pequeña la empresa mayor el acompañamiento del Estado. Y si es para un puesto de trabajo que va a ser ocupado por una mujer o personas no binarias, también es mayor el apoyo. Desde Apime se destaca que Te Sumo incluye a los jóvenes en general y a las mujeres en particular. El programa está ofreciendo una reducción de los aportes patronales, en mayor porcentaje cuando se trata de mujeres, 90 para el caso de hombres, 95%, la asistencia para el pago de los salarios durante un año, que según el tipo de actividad tiene diferentes escalas. Puede ir desde el 50% aproximadamente hasta poco más de 70 u 80. Hay un tema, los datos hoy por hoy son los datos que tenemos de la información periodística, lo que hemos podido leer en los diarios. Nos ocurrió ayer en nuestra entidad que es Apime, haber recibido 5 o 6 llamadas de empresarios que se enteraron del tema y nos llamaban para consultarnos. Y nosotros no le pudimos dar respuestas adecuadas cuando se dan estos anuncios que son muy importantes para el sector, tener una información más directa, previa, que nos permita atender esto que te contaba. O sea, poder dar respuesta a este programa que me parece que es una buena medida en términos de, reitero, la reactivación y atender al desempleo del sector joven.